¿Cómo fue tu experiencia en el profesorado en Yoga Baires y qué fue lo que más te gustó? Bueno, fue una decisión y una experiencia muy enriquecedora haber llegado a Yoga Baires. Lo que más me quedó de mi experiencia ahí, creo que fue la llegada que uno tiene con los profes y lo que transmiten desde la patrullez, desde la simpleza, desde la humildad. Y esta lejanía con el fanatismo de la transmisión desde las enseñanzas, que creo que responde a la pregunta de qué es lo que más me gustó también. Cuando empecé a buscar un lugar donde formarme, que no tenía ni idea dónde ir a parar, la primera entrevista que tuve con Gonzalo fue lo que más se acercaba a mí, a lo que más me identificaba. Esta enseñanza tan antigua, pero al mismo tiempo como desde un lugar cálido y de igual a igual con el alumno, y que uno se siente cómodo también, no que es un maestro inalcanzable capaz. ¿Qué consideras que hace única a esta formación? Bueno, creo que lo que hace única a esta formación justamente es la mirada de observación que tienen los profesores, y bueno, todo el equipo de formación hacia los alumnos, como muy detallista, y pueden leer muy bien a los que nos fuimos formando en ese momento, y así ofrecer una mentoría o una práctica personalizada, creo que fue lo que me terminó de convencer también por qué era esta escuela la indicada. Eso es lo que lo hace diferente y lo que a mí me hizo también elegirlos, ya que me parece, no sé, re sano poder tener la posibilidad de una mentoría cuando uno se está formando y también cuando ya el día de mañana cuando estás dando clases, quizás es algo que no te ofrecen en otros lugares, y la verdad los distinguen y muy bien. ¿Qué impacto tuvo el profesorado de Yoa Baires en tu desarrollo personal? Wow, creo que me otorgó como un aval, más allá del certificado, un aval certificado a mí misma con inseguridad, ¿no? En ese momento quizás estaba atravesando un montón de inseguridades y a nivel personal construí, bueno, sí, un montón dentro de la formación, lo que duró la formación y después también, ¿no? Fue como una base y empecé desde algo que no sabía que billeta me iba a tirar y bueno, a partir de ahí empezó toda una construcción personal recorte. Sí, que sigue, ¿no? Bien. ¿Qué opinas sobre la calidad de los profesores que dieron la formación? Bueno, creo que está re cerca de lo que respondí sobre qué hace diferente a Yoa Baires, o qué es lo que más destaco. Esto de la mirada distinta o la mirada ahí como muy certera hacia el otro, hacia el alumno, y esto del igual, igual, que lo vuelvo a destacar, que te podés recar a los profes con toda la humildad que tienen y hay cero ego. Te van a compartir todo desde todo lo que saben, que es un montonazo, y sin ningún tipo de celos de ese conocimiento que tienen. No sé, me parece muy genuino eso. Eso los hace muy especiales. ¿Recomendarías este profesorado de Yoa a otros? Claro que sí, y lo he hecho también. Así como yo seguí recomendada por una profe, claro que sí, y nada, estoy eternamente agradecida.